Este año vamos a presentar la decimoctava edición. Os hemos elegido para presentar todas las novedades y para abrir el periodo de inscripción hasta el próximo 23 de diciembre para que comiencen ya todos los jóvenes entre 12 y 30 años a inscribirse en los comités de lectura, como viene siendo habitual durante estos años desde la puesta en marcha del Premio Mandarache y H. El Premio Mandarache y H, como sabéis, es una iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena, en concreto de la Concejalía de Juventud, pero hay mucha gente que de manera anónima, desinteresada con el grupo promotor y sobre todo muchas profesoras, muchos maestros, que desde el primer momento han creído en este proyecto y lo han hecho cada vez más grande. Poco a poco se ha ido consolidando y se ha ido también mimando por parte del Ayuntamiento para que sea uno de los productos estrella marca Cartagena que hay que mimar. Este año ya comienza de nuevo su internacionalización. Vamos a ver si llegamos a todas las cartagenas del mundo. A Cartagena de Indias, vamos a llegar a Colombia, vamos a llegar a Chile, vamos a intentar llegar a las orillas de otras cartagenas del mundo porque sin duda el proyecto lo merece y está en su punto. Hemos conseguido incrementar un 70% la partida de los recursos que se destinan al Premio Mandaracho. Así que vamos a tener 150.000 euros para este premio que habitualmente tenía 80.000, 90.000. Así que es una cantidad considerable, significativa, que sin duda no va a permitir dar el salto. En un premio que ya fue reconocido como Premio Nacional de Fomento a la Lectura por parte del Ministerio de Cultura y que, insisto, es uno de los productos de los que más nos sentimos orgullosos en Cartagena. Cuando se habla del Premio Mandaracho, cuando se habla del Festival de la Mar de Músicas, en general de la cultura y de la juventud. El año pasado participaron 6.000 jóvenes, ya sabéis que es el premio que tiene el jurado más multitudinario, formado por jóvenes que sois los que entre leéis y entre vosotros con vuestros grupos promotores y con vuestros profesores, por supuesto, con la comunidad educativa que es imprescindible, lo votáis. Yo aluciné con David y con el equipo el año pasado en la gala final, ya en el despliegue y en cómo se vive y con qué intensidad este premio y todo el proceso. Vamos a mantener esa fórmula de la pasada edición, en la que hacíamos encuentros presenciales con autores y autoras finalistas, pero también vamos a sumar los encuentros telemáticos retransmitidos por YouTube y con la participación también de ese grupo, vía WhatsApp, del alumnado de todos los centros de enseñanza participantes. Como siempre, en la sala del Batel, que son los actos más espectaculares, vamos a tener encuentros con los autores y autoras finalistas de las diferentes categorías, tanto de H como de Mandarache. El 28 de marzo vamos a mantener un encuentro con esos tres autores finalistas del premio H y el 29 de marzo también lo haremos con los tres del premio Mandarache. Pero también vamos a mantener el resto de actividades y encuentros presenciales que caracterizaban normalmente al programa y que los autores van a visitar los centros. Y vamos a tener también encuentros telemáticos, unos encuentros virtuales que en este caso van a ser con público. Un encuentro telemático abierto a los centros de enseñanza, bibliotecas, clubes de lectura y esas sesiones virtuales también se van a hacer. Y como novedad este año, como digo, aparte de retransmitir en YouTube y que haya público, vamos a seguir con los podcasts principales de Radio Mandarache, el programa Hablemos, que comienza en los próximos meses, su tercera temporada. Y me alegra también compartir que tras tres años de andadura, Radio Mandarache, esa red de podcast de los premios presentes en las principales plataformas, se ha convertido en una línea muy destacada del proyecto y que además del programa que decía que lleva Iván Berlachín y Hablemos, la red cuenta con un segundo podcast que se llama Ojos de Perra Azul, que está dirigido por el escritor y experto en literatura infantil y juvenil, Freddy González. Y es un programa innovador de fomento de la participación juvenil que tiene como resultado de esas sesiones que es un pequeño grupo de jóvenes que debate y arroja mirada sobre diferentes temas. En Premio Mandarache tenemos Desencajada, Derecho de Admisión y Doña Rosita Anotada. Derecho de Admisión son tres muy distintos. Derecho de Admisión es un poemario con código QR, Desencajada es una novela muy interesante y Doña Rosita Anotada es una revisión de García Lorca, escrita por Pedro Riera, quien ha sido Premio Nacional de Literatura Dramática. En H hemos optado por Departamento de Asuntos Mágicos, El Cofre de Nadie y Héroes, para intentar enganchar a esos lectores más jóvenes que se inician este año en el Premio Mandarache. Y por si esto no fuera suficiente, también vamos a contar con la presencia de Ángela Avellán y de Alba Flores, como autores regionales invitados por el cómic Temporada de Melocotones, ya que en el Premio Mandarache intentamos fomentar que tengan cabida todos los géneros literarios. En Mandarache entramos como quien se pone delante de un espejo y entramos a los libros como quien entra a un espejo, al otro lado, porque no venimos solo a educarnos, a conocer libros distintos, a adueñarnos del lenguaje y a enriquecernos con lecturas, que eso está bien. Venimos también a despejar nuestra realidad en la realidad de otro, a conocer a otro. No venimos a buscar respuestas a los libros, venimos a buscar las buenas preguntas que nos rompen, que rompen nuestros límites, nos desubican, nos llevan a otro sitio y nos hacen plantearnos nuestra realidad. Y descubrir que el mundo es complejo, es diverso y en él siempre, siempre podemos crecer con otros. De eso va el Premio Mandarache y esperamos que estos libros os ayuden a hacer con nosotras ese camino.